Ahí viene el Santo Patrón por delante de todos ustedes, mira, San Luis Rey de Francia. Y que viva San Luis Rey de Francia. ¡Viva San Luis Rey de Francia! ¡Fuerte que se escuche el aplauso mi público! Ahí lo estamos recibiendo, nuestro Santo Patrón, orgullosamente desde la huacha de Michoacán, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Esta tarde, por acá también en California, festejándolo, toda esa gente de Michoacán, toda esa gente de Nahuatlán, que está presente por aquí, a los que vienen de los diferentes estados aquí de California, a darse cita esta tarde por aquí en el rancho, los tres hermanos. ¡Bienvenidos! Ahí le damos también la bienvenida al carguero. Familia Mendoza Vigles. Ahí está presente esta tarde, cumpliendo con su compromiso, mis amigos. Un año esperando para festejar a nuestro Santo Patrón. Ahí está, orgullosamente, hundiendo la bandera del cargo. Ahí está. ¿Dónde está el aplauso mi público para el señor Carguero? ¡Que se escuche fuerte, fuerte allá en las alturas! Bienvenido a todos ustedes, ¿cómo está? Hoy tenemos la presentación. Y ahí está esta tremenda banda también, allá de Michoacán. Banda, 100 más 1, puro carapa, mi amigo. ¡Mirá nomás! Muy bienvenida a toda esta gente mexicana. La raza 100% está llena, mis amigos. Esas son las tradiciones. Un saludo para el mercado. Ahora les tengo bienvenido. Así suena y así se escucha. Esta tremenda banda, 100 más 1, que hará por Michoacán. Presente también en las festividades de Nahualte, Michoacán. ¡Ole, ole, ole! Ya lo vas a hacer todo, yo lo bailando también. Este es el H de Fremont. ¡Ponte el grito de las mueres! ¡El grito de las mueres! ¡Bueno, mamá! Esas son las maritas de Nahualte, mis amigos. ¡Vean nomás! Están arreglando la tierra por ahí con puro tequila, para que no haga polvo. ¡Ese es el Corpus! ¡A ver, señor carguero! ¿Qué quiere bailar? ¿Qué quiere bailar, Primoza? ¡Pateadito, qué quiere! ¡Arriba, pichata! ¡No, esto lo vamos a pedir por allá la banda! ¡Ole, verde! ¡A ver, mi banda! ¡Ahí también, ahí también, Primoza! ¡Ahí también, ahí también, un zapaterito por ahí, banda! ¡Ahí está la banda de Charampas, mis amigos! ¡Hola, pues, mis amigos! ¡Hola, pues, mis amigos! ¡Ya tenemos la lista de los jinetes, la lista de los toros esta tarde! ¡Un caripeo especial para todos ustedes! ¡15 toros! ¡15 marichas! ¡15 premios! ¡15 jinetes extraordinarios para esta tarde! ¡Todo esto en honor a San Luis Rey de Francia! ¡Nos vamos, mi banda! ¡Con arriba, pichátaro, por favor! ¡Esto es el tercero, por favor! ¡El Toro Pinto, Chascamil! ¡Hola, de nuevo! 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 Hoy nomás, que chulada suena esta tremenda banda allá de Michoacán orgullosamente! ¡Cien por uno, Chala skele! ¡Hola, de nuevo! ¡Hola, Britney! Ahí están presentes las actividades, nuestras tradiciones michoacanas. Es un honor y un orgullo, él estaba festejando por acá en California. Bienvenidos a los sapos, por allá también los sapos ya. Los sapos de la Watson, Familia Capiz. Familia Runt también presenta ya en las festividades. Eso es todo, primo. Hoy no mando, está guiando un buen repertorio de sones. A que no se cansen de bailar las marichas. Guáilele, mi campo. No se oye los de Pedrejalo, donde andan. Ahí está. La familia Runt. Ahí están también presentes cargueros para el próximo año. Ahí está la diana, orgullosamente esperando ya para recibir la bandera. Hoy, hermano. Ahí va la del recuerdo, primo. Hoy, pues, gracias.